hola hola compañeros bienvenidos otra vez bueno esto es transport favor es mi primer digamos mejor primero y a lo mejor es pronálicamente hago otro otro día si me pica por hacer pero normalmente este más bien es una especie de mini tutorial un poquito de explicación de transform favor y sobre todo sobre todo de cómo funcionan muchas cositas que mejor alguno que no es veterano pues no me queda no lo tiene muy muy claro de acuerdo lo que es en el juego bosque sirve cada cosa como que es fácil e intuitivo no lo bueno sea mejor ni siquiera me voy a molestar a explicarlo porque es fácil vale pero voy a enseñar un poquitín a la entrada de mods por cierto no se ve cuando bajo mucho sea que esto no sé si tendré que parar el vídeo y abrir la página directamente de ahí y lo grabarlo ahí si me deja ya veremos porque justamente cuando me los descargo de steam no se ve vale o sea aunque aquí le dé y yo lo estoy viendo no se graba porque habría que grabar pantalla y no se graba pantalla no entiendo por qué bueno a ver esto cuando vayamos a empezar puedes jugar a como campaña yo nunca juego campaña vale ves que ya ha jugado a continuar aquí ya tengo uno vale luego lo enseñaré y normalmente empiezas por aquí partida libre ya que quieres jugar toda tu puñetera bola como es que está está bien en campaña si quieres probarlo es como una especie de tutorial que os va enseñando un poquito cómo funciona también está bastante bien eso sería más bien como tutorial pero está bien en campaña también está un compañero jugar con ella también es interesante lo que pasa que yo soy un tío que me gusta ir a mi puta bola y si no voy a mi puta bola pues no sé si lo intento bien le portáis le deis aquí vale de aquí ya más o menos sabéis lo que tenéis si habéis visto otros vídeos vales esto aquí voy a decir aquí voy a ir un poco así más rápido no me ves aquí tenés tropical seco va a tropicado templado de seco y tropical jodido es lexi y aquí tenéis para el tamaño del mapa para el sistema para formato 1 2 1 1 1 2 1 3 no sé si hay 1 4 1 3 vale aquí son las poblaciones y aquí pues las empresas más bajas o muchas lo tal y vale igual vale y ves como yo ya lo tengo de esta manera no no aún no es mi manera veréis esta es la primera cosa que os voy a explicar sois novatos y queréis solamente aprender a empezar a poner vías ascender carreteras y más o menos vale pues nada la cogéis me lo ponéis así vale y me lo hacéis como el niño que juega a minecraft en el plano y en y en creativo esto sería más o menos lo mismo esto sería creativo vale sí porque aunque se paga para estar gastando dinero está chupado vale esto está para aprender a esta manera de acuerdo un pequeño vaya aquí y un pequeño lago ya me vais a decir y espérate si lo pones aún más por aquí lo tienes más chungo más chulo más fácil y en pequeñito vale una casita bueno y bueno a ver si y luego de casas bajas o medias y de trabajo le ponéis poderes muy alto que tengáis a un montón de empresas que no tengáis que ir hoy de aquí ahí y de ahí de esta a esta y de esta esto de aquí sois porque luego sí que os vais a volver locos ya que tengáis todo lo tengo estoy muy cerquita y mucha mucha empresa y bueno esto como mínimo los pueblos ves que si lo ponéis en medio pues que es que ha salido bueno esto va a salir ocho que son tres ciudades cuatro cuatro ciudades vale entonces mira de dos dos cuatro está chupado hace una línea hacer otra 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 y listo o o así como queráis y está chupadito de acuerdo y esto pero esto va y sería bien pues para practicar vale para hacer prácticas pero cuando ya digáis no jugué os voy a dar un consejo no juguéis así os va a divertir a la barita tal otro pero vais a durar una semana me vais a durar una semanita de acuerdo o sea que no vale la pena aquí a ver cómo explicaría aquí este juego es más es de maquetismo de maquetas habéis visto buenas veces unas mesas enormes arriba y encima de la mesa pues todo un paisaje no de hecho con arbolitos pero en pequeñito como si fuera un verano y el tren que va dando vueltas y tal pues eso es es esto es esa el transporte ver es maquetas maquetismo pero virtual y que hay de gracia son ese no no es hacer dinero como muchas youtuberos aquí han enseñado el vídeo postos más van a lo mismo por la pasta yo soy catalán tío no más pasé me estás pasando la mano por la cara que sólo la perra la perra no 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 aquí eso es un tópico como todavía las tías son putas por eso es lo mismo es un punto tópico bueno pues aquí lo que hay que hacer es que sean los viajes que sean bonitos el paisaje sea bonito que la ciudad sea guapa sabes y cuanto más cosas puentes y cosas raras de pongáis ahí que traspasa por encima pero siempre dentro de lo natural no me hagáis túneles de 50 kilómetros ni me hagáis puentes de 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 500 o un kilómetro de altura eso no existe vale me explico qué quiero decir o sea dentro de lo que digáis ostia que si vais por ahí si si os montáis un coche pues podéis montar un coche y vais a pasar por abajo un puente y veis un puente que dices madre mía este llega a la altura del everest vale pues que lógicamente os dais cuenta de que eso no existe no es la vida real o sea que tienes que hacerlo con poquito como la vía real vale maquetismo es eso darle que realismo de acuerdo y eso que quiero deciros yo luego ya os consejo y vais a decir está tan loco no no yo no estoy loco coges esto me lo metéis aquí me lo metéis en el bosque también que sea bien majo de agua me lo metéis un 75 por ciento más o menos así queda guay de pequeño nada muy grande tampoco lo metes a grande vale y ya está depende el cuidadito porque si no tenéis una buena gráfica buen bicho eso os puede dar un ciertos problemas no ya pensáis no ponéis o al medio pero yo tengo bien no tengo a pongo así vale no me gusta mucho poca agua y eso que le he puesto 65 por ciento vale eso no lo toquéis esto veis veis queda estrecho y de rectangular a mí me gusta cuadrito uno por uno cuadradito está mejor vale a ciudades lo podéis dejar en medio yo la dejé ahí en medio y hasta a eso sí en empresas bajas muy bajas porque tengáis que romper es el coquito buscando dónde están las empresas empresas a ver ciudades de empresas bajas bajas a ver cómo está esto industria empresa industria sí vale ciudades 12 que no están hostia ciudades muchas aclaro porque lo he hecho en el bajo abajo demasiado ciudad vamos a hacerlo así a ver cuánto me va a salir esto tarda vale 8 ciudades que ya está bastante bien ligar 8 ciudades de la marinera y fijaros las tenéis en círculo casi una aquí otra aquí otra aquí otra aquí luego se baja aquí y aquí aquí tenéis dos nada más en un lado del río dos en el medio tenéis una y aquí es donde tenéis más y fijaros donde los tenéis arriba de la montaña abajo madre mía eso es para meter el tren hasta aquí arriba vais a alucinar por un tubo en este vale y para llevar mercancía para arriba esto ya os digo yo esto aquí este mapa tal como está plantado yo ya veo que que tienes para 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 llevar material no vas a la lista que lo tienes abajo llevar material así de al lado de por aquí cerquita si tienes suerte que las empresas te van favorables ya te puedes tirar toda la tarde buscando y y y a ver cómo carajos haces que te vaya bien vale y sin arruinarte pero seguiremos hablando ahora vamos a seguir quitar esto que lo tengo activado y ahora aquí pues eso no es que si son américa o hay europa o es américa o es asia no no esto es para usar digamos el transporte general o sea aviones barcos trenes coches europeos o americanos o asiáticos vale yo lo tengo en asiático pero como representa que los dos teníamos esto y asiático no lo tenía en el primero versión pues me hace gracia vamos a verlo a esto es la la bueno sea lo sabéis no sólo cuando que es el año que es salir 1950 que es el último poner fácil bueno último primero cara y como voy a mirar yo esto lo voy a ir fácil créeme o sea con lo que el mapita este es mega heavy es como diría en mi en mi tierra re heavy ok venga pues luego le vais a ir y le dais aquí en personalizar por ahí claro hay que le hace más vale nos vamos a dar ajustes y como puedes ver aquí ya tengo un montón y están todos parados bien bien si me gusta está todo parado como que está todo parado se chinfla bueno a ver normalmente no tiene por qué estar todo parado por eso no me sale vale de acuerdo a ver cosas que me estaba mirando yo aquí bien esos son los mods que me he bajado están desconectados y y lo único que tengo activado es este es el no cost nos voy a hablar de este ves que es diferente esto tienes que de steam y este no este ya digamos es oficial digamos en el juego te salen tres si te salen tres este el no cost significa que cuando tengo marcado y los no lo niego vale tengo marcado porque o sea puedes tirar de la pasta tanto como que es rico vale o sea ya puedes gastar virguerías y tal porque como lo tengo así porque acabo de empezar igual que vosotros vale en este en el fab 2 porque tal no os penséis seré veterano pero es que me lo han cambiado cosas que ya ni siquiera yo sé vale y por eso también estoy diciendo prácticas ese mapa que vais a ver es una práctica vale esto sandbox 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 es es como crear un mapa de acuerdo sandbox porque que porque te lo digo así porque resulta que abajo en la barra de trabajo como el ordenador en la barra de trabajo que tienes aquí abajo verás que te salen dos opciones más unas ciudades y otras industria y cuando das verás que te sale toda la industria y eso significa que tú dices mira aquí en el mapa en esa ciudad me falta el pan pero es que la harina pero es que la harina me la hacen en el quinto rabo y no puedo bueno pues coges ahí y pones una industria de harina ahí cerca para que todo lo tengas bien y favorable para que tú vale puedes hacer tu negocio de alimentar pan ahí y lo haces siendo trampa vale pero os voy a decir una cosa os voy a decir una cosa y lo voy a decir con la mano en el corazón este juego tiene un fallo en el primero y en el segundo horroroso y explicaré por qué porque tú no vas a hacer una industria de hierro o metalúrgica no vas a hacer una industria de de pan o sea un horno de pan como lo llaman en castellano bueno es igual o sea que hacen la pasta hacer el pan distribuyen el pan como están algunas empresas que tienen bueno que no lo hacen ellos lo hacen lo compran hecho ya en empresas bueno la industria del ladrillo la industria de las herramientas además no lo haces arriba de una montaña en el Pirineo ¿verdad que no? normalmente eso lo haces al lado de la esas son empresas que salen como las empresas que ya salen en la ciudad que se zona empresarial pues es al lado es ahí es que es ahí donde tenían que estar las empresas o sea meterla el material sí la granja sí que está al quinto rabo lo que es la lo que es el mineral la extracción de metal lógicamente no es una cosa que te llevas ahí y lo haces donde te dé la gana no no donde hay hierro pues haces una mina de hierro donde hay cobre pues mina de cobre donde está la cantera pues la cantera la piedra donde las granjas pues bueno las granjas algunas hacen cerca pero también normalmente se suele ser un poco alejadito un poco alejadito de sus ciudades y pueblos ¿verdad? eso estamos de acuerdo claro el problema de este que te pone la digamos las empresas se las pone en otros en sitios que no son normales y si luego tú quieres jugar y jugar en box en este en box oye pues a cien por cien porque eres tú en que juegas legalmente o sea tú dejas por ejemplo la minería donde está no la tocas pero dices no no a ver yo en esa empresa voy a poner como voy a ser maquinaria necesito pues hierro y cobre pues bueno pues la voy a poner cerca la fundición la fundición de acuerdo la voy a poner cerca de la población donde yo quiero distribuir el material este entre los dos dos ciudades o o se mete ahí si es una pues al lado y pones tú la empresa la coges la pum la pones ahí y ahí pero claro lo que no tocas es donde están las minas ¿por qué? porque las minas son naturales ¿ok? y están donde están y punto y la granja igual y la madera los bosques también igual esto no se toca la materia prima no se toca ahora eso es lo que me refería materia prima no se toca pero la industria sí la industria la puedes meter donde a ti te da la puta gana porque en realidad la vida real es así por lo tanto esto si lo queréis activar es legítimo ¿de acuerdo? y luego lo de los vehículos también es legítimo porque hay gente que aún va con 600 ¿eh? y coches antiguos porque nos gusta ¿eh? y nos vemos manteniendo pero normalmente esto es para que automáticamente se va cambiando no en automático no o sea van desapareciendo nuevos digamos nuevos trenes y los trenes viejos van desapareciendo ya no los puedes coger más ya no los puedes porque desaparecen ya no en opciones van desapareciendo en esto no si marcas esto estás en el 2000 en 2020 y vas a tener maquinaria de 1955 ¿vale? y trenes de 1955 no se van a no van a desaparecer se van a quedar ahí para que si te sale el culo volverlos a poner ¿de acuerdo? esto es lo que es si lo marcas es esto vale ¿cómo se baja mods? esto no es cómo se baja pues por aquí le dais aquí no, no, no yo no le voy a dar porque es que no no, no se ve ¿vale? o sea yo he probado y he hecho otro vídeo y me he dado cuenta he borrado y he empezado otra vez de nuevo y veía que decía mira pulsas aquí le das aquí le das aquí y decía coño claro porque no se me graba ¿vale? solo se graba el juego pero no se graba digamos de escritorio el productor de vídeo el vídeo este el productor de vídeo el OBS sí el OBS si grabas esto no te graba el otro ¿ok? por lo tanto no lo puedo mostrar pero si os vais ahí a Backstop tenéis que tener eso sí Steam instalado en vuestro sistema os vais a Wasco o algo así y ya veréis ahí que os podéis descargarlos y os van a aparecer aquí cuando los vayas marcando y vayas apareciendo veréis que no aparecen aquí y dices coño he bajado uno que pone Tierras del Norte y aquí no lo veo ¿no? y luego le dais para atrás volvéis otra vez a entrar y luego ya lo veréis sí no entran directamente están pero no se ven hay que actualizarlo representa yendo para atrás se actualiza y luego sí que lo vais a ver y luego aquí si queréis que os vaya jugando pues que os vaya saliendo por lo que tenéis que ir veis este es este no, este no lo voy a marcar porque no me gusta pero este sí que lo voy a marcar porque es ahora a ver este este es más así casi estoy punto de llegar este no sé qué es este lo puedes ver aquí pulsas aquí y puedes ir a Steam y ver lo que es pero no me sirve de nada pero como no lo vais a ver vosotros como sé qué es lo voy a dejar así ah bueno estos son los que son fijos vagones eso sí que lo voy a marcar porque son paradas extras ¿vale? este no sé muy bien qué era esta es vainilla vainilla esto no tenía que haberlo bajado vainilla es son tres y demás pero son falsos no juegas con él son para ponerlos o sea tú imagínate que haces una estación con varios y demás ya hay una zona peadero una zona de boxer o una zona y hay un tren ahí parado que está ahí ¿sabes? tropeado o está ahí para hacer bonito ¿me entendéis? eso es para hacer bonito esto es vainilla y esto rip ah vale esto ya es lo que he dicho yo de que no desaparece ¿ves? rip no sé la máquina ya no se hace vieja vale pues cuando tienes esto le das a guardar con los mosquetas descargado ya se ha activado y bueno señores pues solo os queda empezar cosa que no le voy a dar yo porque ya tengo estoy jugando en uno ¿vale? me voy de para atrás y nos vamos a ir aquí ahora aquí se va a ir a ver un par de cosas nada más se mete un par un par nada lo demás es que es fácil es que si me va a hacer un largo me va a matar voy a parar un momentito para que se cargue rápido esto bueno ya estamos aquí y a ver si me centro un poquito veréis normalmente con las teclas pues con la Q con la con la E la V y la S podéis mover arriba abajo pero si os dais cuenta oís le estoy dando y no se mueven ¿por qué no se mueven? porque hay que marcarlo o sea darle un punto al mapa y ahora ¿veis? ahora sí ya se mueve eso os vais a encontrar alguna vez ¿vale? la rueda de ratones para para enfocar o desenfocar ¿de acuerdo? es así ¿vale? estamos en Santander Santander esa es la parte de arriba por lo tanto sí vale ahí tengo yo y aquí ya estamos en el pan y aquí tal vale muy bien a ver os voy a enseñar algunas cositas que no sabéis en el mapa antiguo en el mapa antiguo en el juego en la versión antigua el 3x Fever 1 ¿vale? fijaros y ahí es mirando eso es la vida del tren porque fijaros como hace esto ¿vale? que es justamente para bajar el relieve eso ya que estáis viendo aquí os lo voy a enseñar ya porque entendáis eso lo tengo así lo grande y podría haberlo hecho a uno más pequeño pero bueno lo hice así no queda muy muy real pero pero bueno dentro de la B tampoco es irreal pero ¿ves? es bonito ¿veis? esto es bonito y cuando vas con el tren porque puedes montarte en el tren y vas viendo eso pues es unos paisajes muy bonitos y queda queda muy cuqui queda bien ¿vale? esto es lo interesante estamos hablando que estoy jugando en ese también en relieves altos o sea no son tonterías mucha gente bueno en lo que decía antiguamente cuando fuera lo que fuera transporte que fuera que fuera autobuses tren avión todo llegaba a decir tú podías decir que a partir de los 15 o 20 años podías programarlo pues que automáticamente se cambiara en uno que ya tenías programado tú ¿vale? ya tenías programado pues uno más nuevo o uno más grande y cuando llegaba ese avión a los 15 años como habéis dicho tú automáticamente se cambiaba y no tenías que hacer nada en este por puta desgracia lo han quitado o sea cada vez que llega a una cierta edad que dice bueno ya está hecho una mierda pues vas y lo tienes que cambiar tú manualmente ¿vale? ¿cómo se hace? bien vamos a ver en aquí en esto vale le dais aquí en ¿cómo se llama este? administrador de vehículos mira tengo herramientas esos son coches ¿veis? y aquí cuando haces todo lo de texto eso es algo que no me ha gustado nunca jamás esto que han hecho que quede en blanco es que no ves donde tienes las poblaciones y donde tienes ciertas cosas no se ven desaparecen ¿vale? creenme esto es porque están marcados pero es que desaparecen algunas la mayoría es que coño es esto de aquí ah si una empresa pero es que las ciudades desaparecen bueno pues a lo que os iba a decir podéis marcar uno veis aquí tenéis este es el coche que hace la subruta velocidad lo que lleva cuatro lleva 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 madera ¿vale? y tienes detalle y finalización ¿vale? aquí le dais aquí y podéis decir que se vaya a cocheras directamente o terminal como quiera terminal yo le llamo cocheras pero no son terminales vamos a decir terminal porque vosotros vais a decir terminal y es terminal y decir ¿este cochera qué coño es esto? bueno terminal o directamente vender vender directamente en la terminal vos lo puedes vender puedes cambiarlo puedes hacer lo que de la puñetera gana justamente las terminales ¿de acuerdo? y si quieres actualizarlo y todos a la vez y quieres actualizar todos los coches a la vez porque los compraste a la vez y quieres actualizarlos todos a la vez primero marcar das este y ya quedan todos marcados todos fijaros ¿vale? todos que hay en esa ruta que hacen lo mismo quedan marcados luego os vais aquí ¿vale? y le dais y escogéis el que queréis mira ahora va este de aquí pues no yo ahora quiero que vaya este de aquí escogéis este y le dais y automáticamente todos estos se convierten en estos de aquí si ya habéis cambiado ya no lo voy a hacer ya habéis cambiado pues todo la máquina esto es de golpe la habéis cambiado y os lo habéis actualizado ¿va este bien? vale muy bien vamos a ver qué pasa si tú tienes una vía de tren a ver si la de pan aquí tengo por ejemplo aquí tengo yo una vía de tren vamos a darle así yo voy a mirar donde diapos tengo el tren porque ni lo sé tengo dos o sea que tengo que pillarlo porque tengo dos aquí o sea uno uno tengo que pillarlo vaya no lo voy a pillar aquí está este a ver un segundo se me tumba y no quiero vale este está aquí de acuerdo imaginaos que ahora este que está aquí me va a ir bien digamos que quieres cambiar nada más la máquina o te falta o sea te necesitas más vagones porque tienes que cargar más y tienes pocos vagones y quieres meterle un par o tres vagones más o quieres meterle dos máquinas porque el pueblo no puede y dices quieres meter dos máquinas o sea dos máquinas una detrás de otra para que tenga más fuerza eso se puede hacer habéis visto alguna vez algunos que algunos vídeos que hay sobre todo en América lo hacen mucho más que cuando llevan esos trailers esos vagones que son interminables y ahí ves que tiran dos máquinas de él ¿vale? eso también se puede hacer aquí y dices yo quiero pues administrar esto y arreglarlo ¿cómo se puede hacer? no si le dais encima veis no vais a hacer nada incluso poner administración de vehículos no te sale la opción para ello ni el tren ni este ni el otro estamos haciendo este por este este es este ni siquiera te sale la opción no te sale aquí la opción y vas a decir ¿cómo puedo cambiar? es muy fácil mira te coges y marcas el tren que es este ¿no? eso lo quitas y le das a que el tren vaya vale le das aquí y dices que se vaya a cocheras deja que pase y ahora se va a ir a cocheras ¿veis? va a cocheras tranquilamente vale vais a parar esto y lo tenemos en cocheras quítate esto le dais a cocheras con el botón bueno marcando con el botón izquierdo como siempre y fijaros que ya te sale la opción lo tienes que marcar si no lo marcas no te va a servir de nada lo marcas le das la opción esta editar vehículo y eso es lo que me refiero que puedes hacer quitas la máquina dices ahora también tengo esta y quiero poner esta que es la más nueva o esta más grande ¿no? esta pues quitas esta pum le das le das a esta pum se te añade irá aquí le das aquí ¡Bum! ya se ha cambiado eso puedo hacerlo porque como no voy a guardar o sea que ahora para que lo veáis ¿veis? la máquina mi máquina es verde le voy a poner esta de aquí no primero hay que ahora ya no tiene máquina no hagamos el Healy porque luego se ponen dos máquinas juntas y le vamos a dar a esta añadir máquina ¿veis? ya se añade la máquina le dais a modificar y ya la tienes aquí ¿vale? y ahora para que salga de aquí le tienes que volver a decir es la ruta de tren harina porque yo lo sé es esta pip le vuelves a dar a esto y ya te sale la nueva máquina nueva ¿ves? ya te ha salido la nueva máquina y nos vamos vale esto lo digo porque si hay alguno que no sabe muy bien como cambiar o hacer poner más vagones quiere cambiarlo modificar algo de la máquina la otra es verde esta es negra y son diferentes pues ya está ok y esa corre más esa más 50 no, corre lo mismo ah bueno porque los vagones tenéis que fijar que en los vagones hay vagones que corren más y otros que corren menos te limita la velocidad esa máquina es para pasajeros no es para llevar aquí mercancías de pan y todas esas tonterías ¿vale? o sea no es para esto luego ya que estamos aquí voy a parar ya que estamos aquí también os voy a decir esto de aquí abajo que también es muy importante es la velocidad de tiempo ¿vale? yo tengo a mínimos a mínimos le puedes meter a 4 es 1 cuarto y yo la tengo a 4 directamente esto va de prisa ¿la aconsejo? no no la aconsejo en absoluto aunque sea por guardar no pasa nada porque como yo actúo por otro ya os contaré eso es un fallo que podéis hacer a vosotros eso es el último yo os consejo que al principio le deis en pausa y podéis estar aquí hacer virguerías jugar un año en el juego y no volverse de 1955 ¿vale? o sea se queda el tiempo bloqueado punto o sea no se actualiza nada pero sí que se desgasta las máquinas cuidado todo se desgasta lo que no se actualiza digamos son la gente la ropa el año pero sí que todo va creciendo todo o sea las empresas crecen la población crece todo crece igual lo que pasa es que no se mueve el año siempre estamos en 1955 ¿ok? vale ¿qué más? y eso ya estaría ah sí bueno un poquito que he enseñado esto si ya has enseñado esto ya has le contado me gustaría enseñaros un poquito pues como como es ir como ver la máquina os voy a decir una cosa experimentarlo y verlo es una pasada ¿vale? y ahora la hora de cerrar cuando tú ya hayas terminado el juego para que cuando vayas a ponerlo en marcha no se te haya jodido todo y hayas vuelto para atrás que pasa muchas veces porque representa que eso que has visto de guardar se guarda se guarda en la última recarga pero no se guarda en el punto que has creado tú ¿me explico? veis yo tengo tren marcan nuevamente esto es el principal este es lo que a veces juego en él pero este es el principal pero yo ahora si le voy y le doy aquí guardar todo lo que he hecho ahora se cambiaría yo no quiero hacerlo porque no quiero ¿vale? pero en este sí que está con el cambio de tren en este sí ese tren que he hecho que he cambiado en este sí que están las modificaciones pero en este no este está tal como he empezado yo el juego a enseñaros o sea que sin tocar nada aún ¿vale? o sea que si ahora yo le diera guardar este y este estarían igual ¿qué pasa con esto? os voy a contar ahora si le dais salir y salís al menú principal ¿vale? cuando pones continuar ¿ves? te sale con tren mercant no con aquella actualización te sale con con como o sea como has guardado tú el último punto tú lo has guardado tu último punto lo has guardado aquí no en automático cuidado lo que vaya cargando tú simplemente si estás ahí como he hecho yo si cierras el juego y has hecho modificaciones como yo he hecho modificaciones y ahora es que no lo he guardado con tren mercant o sea yo he parado no he guardado en ningún sitio se ha guardado solo a veces viste que se ha guardado el punto pero si yo le doy aquí a continuar otra vez voy a parar porque no vais a tragar esto bueno pues ves ya vuelvo a salir donde estaba antes y todo está igual y si vamos a mirar lo que son lo del pan pan a ver donde está es 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 no se ha no se ha modificado es que había puesto una de negra y una de negra sigue estando igual igual que quiero decir con eso quiero decir que eso que se pone guardar partida que te vas sabiendo que vas poniendo guardar partida es por si esto es una cagada y luego te abres aquí y luego te abres aquí hostias a ver el último momento que se ha hecho automático era este pues le voy pam le doy y es para volver o era este usted es que a ver hace como no sé si son cada media hora si en cada media hora se hace uno pues dices hostias pues hace una hora pues pones aquí más o menos y a ver si tienes suerte y te pillas antes que hicieras la cagada que hiciste un recorrido que al final no te sale bien y dices eso es una mierda y ya que vuelve para atrás usas esto eso es para volver atrás y haces una cagada pero cada cada vez cada vez que tú sales de ahí o sea le tienes que hacer escribes aquí mira ahora voy a hacerlo así te haces un punto poner punto oficial y le das a guardar y ahora el punto oficial es la última cosa que has hecho de todo lo que se has movido ahora aquí hasta estar en este punto aquí si ahora salís volvés a salir en este punto de aquí y esto ahora ya cuando tienes guardado ya ya te puedes salir tranquilamente ya voy a salir aquí o escritorio directamente y ves que pone punto oficial y ya te va a salir ese punto pero no recordar siempre que vais a cerrar el juego lo hacéis en el punto oficial guardáis o como queráis pero guardad la partida porque si no la guardáis todo lo que habéis hecho durante media hora porque luego podéis devolver el último punto que se ha guardado automático y podéis salir para estar de ahí pero a partir de esa media hora más que has hecho más que has modificado has cambiado no se te va a grabar no lo vas a tener guardado y ya lo has perdido ¿vale? eso es lo que más bueno más o menos si queréis que os vaya contando cómo funcionan pues todos los periféricos todo lo de abajo que sale el menú bueno me decís algo y os he dicho una mano ¿de acuerdo? no hay ningún problema bueno y esto creo que va a ser el único vídeo que voy a hacer de por ahora de TransportFever si no me sale una vena se me reventa algo mejor hago otro pero a mí lo que me gusta es jugar en este me encanta pasarme horas y horas jugando a TransportFever porque me chifla los retos me encantan los retos ya he hecho un mapa bien que se ven de retos bien jodido y eso es lo que me va ¿vale? venga un fuerte abrazo y espero que no haya sido un palizón pero que os haya gustado ¡Chao Charito!